Por finales, las lindas me falen En las lindas finales, un mentiroso me falen Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Ya-s-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Fuertiste el corazón, no vengas a pedir perdón Ya tú que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Cash-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Fuertiste el corazón, no vengas a pedir perdón Ya tú que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Un sin-a-le-le Cash-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Un sin-a-le-le Cash-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso 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 na-le-le-le Que no te lo que sea si hay Dolema si se hay Que tan semblendo si hay Si hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores hay Sé que no me quieres hay Si hay, hay Re-na-tierra si na-le-le Cash-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Cuentiste el corazón No vengas a pedir perdón Tanto que luché por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Tanto que no te lo que sea si hay Dolema si se hay Que tan semblendo si hay Si hay, hay, hay Es un mentiroso hay Un mentiroso hay Le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!